Merry Christmas, clomo vuelve a casa por navidad, año cero The name of the father and the mother, llega gente de todos los lugares En Belén han montado una rave, en medio un pesebre que huele a cadáver Una mula y un buey, en medio de un chamaco que dicen que es rey Acaban de hacerlo, persigue la ley, le hacen regalo y ninguno lo apre Son cosas baratas, se acercan pastores y parecen drogatas Cruzan un río que es papel de plata, se lo dijo un ángel que es una chivata Ya vienen los Magic Kings, caminito de Belén Y le traen al niño Jesus algo iluso para él Oro pa' que te hagas un cordón, incienso pa' disimular el olor De lo que trae o alta sal mi pana, que es marihuana Y el negro trae marihuana Palita el Jesus Marihuana Y el negro trae marihuana Tráelo pa' acá moreno Baby Jesus Papel arrugado en nuestra campiña La virgen sonríe, un palo molequilla Figura torcida, follada en una pincha Se mezclan ovejas con tortugas ninja Salen reciclados de mil materiales Personas más chicas que los animales Rallinas gigantes, dos pastores iguales Y uno está cagando entre en los matorrales Mientras el niño Jesus se duerme en la siesta Pastora llegando con cara de puesta Todo el mundo feliz y de fiesta Menos San José ¿Verdad San José? Tú no tienes mucha cara de contento Mira, estoy bien, ¿vale? Sí, ya Estoy bien, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con estas cosas No sé, se te ve en la casa Mira, estoy perfectamente, lo voy a querer como si fuera mío ¿Vale? Así que cállate, ¿vale? Un palomo dices, ¿no? Un palomo dices El Espíritu Santo, ¿vale? No tienes ni puta idea Díganos a usted, mi hermana, que tiene tus ojos Ya vienen los mañitos Caminito, bebe, bebe Y les traen al mío Jesus Algo en quiso para ver Oro pa' que te hagas un cordón Bien gordo Incienso pa' disimular el olor La pente De lo que trae o alta sal mi pana ¿Y qué es lo que? Que marihuana Al Jesus Ay, el negro trae marihuana Al Little Jesus Young Jesus Marihuana Little Young Crucification El negro trae marihuana Está nevando, papá Le regalaron un medallón del Jerusalén Football Club Yo Le regalaron un medallón del Jerusalén